Gracias a esa decisión política, su consejo municipal, el personal técnico que nos ha acompañado a nosotros en todo este periodo, nos ha permitido crecer de repente de pequeños emprendedores ahora que ya producimos de manera escalonada nuestros pollos. Con el firme compromiso de alentar la dinamización de la economía de los emprendedores que se dedican a la producción de rosas, crianza de aves y apicultura, la Municipalidad del Cusco, a través del programa Pro Compite, construyó 10 invernaderos para la producción de rosas, implementó módulos de apicultura e instaló un sistema adecuado para la crianza de pollos, valorizados en casi medio millón de soles, en beneficio de las asociaciones Corimisqui, Sumaj Pucahuaita y Sumaj Huaypacuna, de la comunidad de Quillahuata, ubicada en el distrito de San Sebastián. La Comuna Provincial destinó casi medio millón de soles en la construcción de 10 sistemas de invernaderos de 240 metros cuadrados para la producción de rosas en favor de la Asociación de Productores Sumaj Pucahuaita de Quillahuata, así como la implementación con materiales, equipos e insumos para 10 módulos de apicultura, beneficiando a la Asociación de Apicultores Corimisqui, la implementación de un sistema adecuado para la crianza de pollos, en beneficio de la Asociación Sumaj Huaypacuna, y finalmente se les brindó diversas capacitaciones y asistencia técnicas. Hemos destinado 4 millones de soles para este año, señores, y le hemos dicho claramente a los funcionarios que cada año tiene que subir el monto de manera sustancial. Para el 2024 estamos destinando 5 millones 300 mil soles para el programa Procompite. Decenas de familias de nuestros hermanos de la comunidad de Quillahuata exteriorizaron esa mirada y apoyo incondicional que reciben por parte de la actual gestión EDIL, que dirige acertadamente el alcalde, Luis Beltrán Pantoja Calvo. ¿Qué cosas nos han entregado? Lo puede ver también aquí parte de la implementación acá, señor alcalde. Hemos recibido cada uno de los socios 300 pollos. 300 pollos. Hemos recibido un tanque, una java de transporte para pollos. De igual manera hemos recibido también una cocina, dos cuchillos y 50 niples. Eso es lo que nos ha aportado, que a nosotros nos sirve y nuestra gratitud eterna por el empuje, por esas ganas que también le ha puesto el personal técnico con el que hemos seguido en todo este periodo. Lo compite, nosotros vamos a demostrar y vamos a seguir adelante. Y ese apoyo es para nuestros niños, para nuestros hijos que tenemos en la comunidad. Y eso va a quedar no solamente en nosotros, también nuestros hijos, que ellos también van a seguir trabajando. Municipalidad Provincial del Cusco. Cusco, Jatunyacta.